¿Quién? No, allá con el de María Allá andan acá Estamos de modo sentado y yo me compa Oye, aquí asustan Compa, ¿qué dices? ¿A qué asustan? ¿Qué dices usted? Oye, aquí asustan Y nomás estaba Carola Viejo, al arrenerillo, mira No, allá en Cuarata En Cuarata también, también tomo un video ahí Andemos con el otro que es, compa Pero o sea, nomás Nos está rolando, a ver quién se dice Ya a todos les doy ahorita, a todos Cuando ya no traiga ¿Otra vez te voy a dar, hijo? Acá atrás, puro humo Uy, uy Les doy que buena onda y viente Nomás lo que sacan ahorita Puro humo, pues es lo que se jume en el humo ¿Cuántos habrán costado? ¿Cuántos habrán costado? ¿Cuántos? Juanpa, ya quedan también las llenas que cortamos La bronca es que los bajen Cuéntate güey Como te ganaste por 2 eh ¿Te ganaste por 2? ¿Cuánto quieres más? ¿Cuántos querração? M Impacto, pero aquí bueno Menos drogas Los que los bajen, quién sabe Quiero 여� just Katy que va a cargar o no quiso yo le digo que no le te llevas 7, te pon una raya por ahí me arompo una raya más o menos, no crees yo te llevo el patazo y ya la raya te van a cortar un 300 un 300 o poco más o menos ahorita no se pegue ya con este pegue ¿cuánto se pegue a cabos? pégate ahorita ahí le quedan 2-3 palos ahorita lo que platica es que las corten ahorita van a cortar ahorita que corten sus 7 a lo mejor está bien a lo mejor está bien ya con la 7 completa ahorita que corten las 7 ya vamos a cortar ¿ha entendido? ¿de entendido el rey? no lo oímos mira, dale desde hace rato está el viejón así era ¡así era! ¡ah! 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 ¡esos más que es para la banda! ¡sonríe, babosa! vale, vale vale, vale no, te doy el video de ahí mi cuñón ¿eh? ¿eh? ¿dónde está la? ¿eh? ¡eh, hijo, déjate de apuntar tú, mira! siga apuntando y no me he cortado ¡eh, pelo! jajaja 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 ¿quiénes? ¿cuándo me brinque? ¿cuándo hice? ¿cuándo me brinque? no, hijo, a mí es un viento alado para que vea, pelo, es que abundo que te lo digo, eh, ¿no? para que vea como viento humo Jorge, Jorge, te cae rato este muchacho no, ya se han podido forcar, dice mira va a traer un charlanca de Jorge solo ¿qué vamos ahora? jajaja 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 dale, perro, que me lleve aquí en el oscuro pero vamos, vale ¿le son las 11? ¿le a una? me lleve aquí en el ojo jajaja jajaja